Acordeón Guerrini Ahora vamos a mostrar otra parte Otra función de este acordeón Estos acordeones sacan controles De tono y de volumen En esta ocasión si se encuentra funcionando La pastilla, está conectada a la mezcladora Yo le Para notar un poquito de diferencia con la cámara Le puse bastante efecto al acordeón Pero ya sería cuestión de que cada quien Le ponga los cortes ya sea de efecto O de medios y agudos o bajos También a gusto de cada quien Aquí está con el volumen Bajo, para notar la diferencia Vamos a subirle ahora Al volumen Vamos a subirle Voy a tocarlo un poquito más bajo Para que se escuche nada más la La mezcladora Le bajamos otra vez Al mezclador Es una muy buena función de este acordeón Que se encuentra funcionando excelentemente bien Vamos a subirle ahora Vamos a subirle ahora